Quienes están en este momento, bueno, pues haciendo esta protesta en el ayuntamiento de esta localidad, muy cercana a la capital, y bueno, pues espera que se les pague, aunque ellos consideran que va a ser, pues una movilización permanente hasta que logren saldar estos adeudos. No solamente son empleados administrativos, sino también son cerca de 20 policías municipales. Y bueno, pues otro tema que también está ocurriendo, que llama la atención aquí en Oaxaca, pues es también el hecho de que habitantes de San Juan Mazatlán también están por segundo día consecutivo haciendo movilizaciones, bloqueando esta vía de comunicación estatal, comunica a Oaxaca con el estado de Veracruz, y por segundo día, bueno, pues está bloqueada, en este caso porque piden a las autoridades electorales que les validen las elecciones, el contrato electoral en su comunidad. Y bueno, pues así las cosas en Oaxaca, en víspera de la noche buena. Ok, Gisela Ramírez, muchas gracias por este reporte que nos extiende desde Oaxaca, muchas gracias por tu colaboración, y te deseamos una feliz Navidad, un fuerte abrazo, los mejores deseos para ti y tu familia. Gracias, igualmente para ustedes y para el auditorio, muchas gracias, felicidades. Claro, claro, no está de más dentro de la información, desearnos lo mejor en estas felices fiestas decembrinas. Olvídate del...